En los binacionales hicimos muchas cosas. Fuimos un equipo muy unido. Re, recibió mucho cariño. ¡Ay, qué abrazo! Que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti. Porque de mí todo tenías, tenías mi amor. Nos emocionamos. ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? En los binacionales nos cansamos mucho. Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Nos esforzamos para conseguir nuestras medallas. Ese amor que me jurabas tú. Ese amor que me jurabas tú. Ese amor que me jurabas tú. Y toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Y también fue un notero. Y también fue un notero. Vamos eso. Tropado y blan. ¿Y dónde está mi gente? Cuando nos toca mi gente. Me hace mucho la tonja. ¿Y dónde está mi gente? Si, eh, 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 eh. ¡Un, dos, tres, rego!